Son imágenes de la tremenda afición a las carreras de Galgos. Más de 25.000 personas han asistido este sábado a los octavos de final del Campeonato Nacional que se celebra en Nava del Rey, en Valladolid. Aficionados llegados de toda España, bien pertrechados para el frío y dispuestos a disfrutar de las carreras. Buenas noches. En cinco años, la mitad de los actuales médicos de familia se van a jubilar. El déficit de médicos en Castilla y León y en el resto de España es una realidad que ha vuelto al debate de actualidad tras la decisión tomada por la Junta para una comarca de Zamora. El SACIL contrató médicos sin MIR para poder cubrir unas guardias de atención primaria y la especialidad es obligatoria en centros públicos. Los portavoces de los facultativos piden más plazas para formar nuevos médicos y menos parches. La ministra de Sanidad ha anunciado hoy en León que se reunirá con las comunidades autónomas para buscar soluciones. Hay que ser conscientes, hay que ser serios y hay que ser rigurosos y saber de qué estamos hablando. Para contratar un profesional médico o una profesional médico, tenemos que tener unos requisitos y unas exigencias para llegar aquí. Y hoy hemos estado en Lubián, el lugar donde se produjo el caso que originó la polémica. Allí no entienden el revuelo. Aseguran que fue una solución puntual para una situación especial. Que si no se hubiera contratado a médicos sin especialidad, no habrían tenido urgencias durante las navidades. Su alcalde y los vecinos apoyan la decisión del SACIL porque consideran que han estado bien atendidos. Una explosión de gas en el centro de París deja a tres muertos y 47 heridos. Uno de los fallecidos es una mujer española. Se alojaba en un hotel muy próximo al lugar de la explosión. Una panadería que saltaba por los aires a primera hora de esta mañana. Entre los heridos hay otro español. El siniestro ha dejado graves daños en el edificio y destrozado los coches aparcados en la calle. Y Valladolid continúa tomada por miles y miles de aficionados a las motos. Pingüinos celebra la que espera que sea su edición más multitudinaria. Rubén Hernández, ¿dónde aseguran que van a batir un nuevo récord de asistencia? Ese es el objetivo, Jorge, batir un nuevo récord de asistencia, llegar a los 30.000 participantes. Y todo por eso indicar que se va a conseguir porque a estas horas nos cuentan ya hay 29.000 inscripciones. Lo que ya se ha logrado es que aquí, durante todo el día, lo estáis viendo, el ambiente sea totalmente festivo. Pues los asistentes a pingüinos vivirán esta noche otra madrugada muy fría. El domingo se presenta con heladas generalizadas y posibilidad de nieblas en la meseta a primera hora de la mañana. También podría amanecer con cencellada. El resto de la jornada, cielos despejados. El déficit de médicos es uno de los grandes problemas de la atención sanitaria en España. En el caso de Castilla y León y de la atención primaria, los sindicatos médicos aseguran que en cinco años se jubilarán la mitad de los facultativos. Una situación para la que no habrá relevo suficiente si no se aumentan las plazas para esta especialidad. La única que no ha visto crecer su oferta formativa en los últimos años. Las carencias sanitarias amenazan el porvenir de la atención primaria en Castilla y León. En un intervalo de cinco años, el 55% de los médicos de atención primaria los vamos a jubilar. Y que sin embargo no se están formando, vía MIR, el número de médicos suficientes para hacer esta reposición. Por ello consideran vital que aumenten las plazas MIR para la especialidad de medicina de familia. Es la única especialidad que no ha aumentado en los últimos años frente a las demás que sí que han aumentado. Pero esa competencia le corresponde al Ministerio. Demandan más financiación para mejorar la atención y condiciones de los médicos. No somos capaces de darles unos contratos dignos, con lo cual, en el momento en que tienen una oportunidad laboral en otras comunidades, se nos marchan. De ahí el déficit de profesionales que arrastran desde la crisis. Cuando uno tiene que pasar por la mañana su consulta, más la de su compañero, más la guardia por la tarde, que no deja de ser otra consulta por la saturación de la atención primaria, más otra consulta al día siguiente, también sobresaturada, pues llega un momento en que los profesionales llegan al límite. Estos días hemos visto la renuncia de tres médicos en Burgos por agotamiento y en Zamora han contratado a profesionales sin el MIR para hacer guardias. Contratar a médicos sin una titulación reconocida va contra ese prestigio de la especialidad. No se debería convertir en habitual, que es que no se encuentren médicos para cubrir determinadas plazas de difícil cobertura. Para que esas plazas no queden vacías, piden que se incentiven económicamente. El problema ha vuelto a la actualidad tras el caso de Lubián en Zamora. Su centro de salud pudo mantener las urgencias en Navidad y cubrir las bajas porque el SACIL recurrió a médicos que no tenían la especialidad. Hoy hemos estado allí y no entienden el revuelo que se ha formado. Ajenos a si los médicos han cursado o no el MIR están los habitantes de Lubián, de la Alta Sanabria. Ellos lo único que valoran es que la Junta de Castilla y León finalmente no les haya cerrado el centro de salud, se hayan seguido pasando las consultas y los pacientes hayan estado atendidos. Los vecinos de Lubián no entienden de profesionales con o sin MIR, solo saben que en su centro de salud la atención sanitaria no les ha fallado. Nos atienden muy bien, estamos muy contentos. Bien, desde el momento estamos bien atendidos. El hecho de que hayan privatizado algunas de esas guardias con médicos que no tienen la especialidad, para una urgencia no es necesario ser médico de familia, con que sea médico es suficiente. Igual que en las mutuas. Y más importante es cuando el médico se necesita diario, es el caso de Bisi. Estoy yendo dos veces al día a ponerme mascarillas. Así es que ella, encantada. Para mí la atención es fantástica aquí. Y en alguna ocasión ha sido vital. El hecho de que se hayan hecho algunas guardias muy alejadas del centro, como por ejemplo en Porto, con una ambulancia y un médico de ambuibérica, pues ha facilitado que el tiempo de evacuar a algún enfermo a un hospital, pues se haya reducido. Asumen donde viven, en la alta montaña, pero también que la Junta ha cumplido lo que les prometió, y que han tenido y tienen garantizada la sanidad. Pues el gobierno mueve ficha. La ministra de Sanidad ha visitado hoy León y ha anunciado que se reunirá con las comunidades autónomas en las próximas semanas para buscar soluciones. En todo caso, para María Luisa Carcedo ha habido una falta de previsión de los anteriores gobiernos para formar los médicos suficientes. Formar un especialista, un médico, médica del Sistema Nacional de Salud, requiere como poco 11 años. Podemos salir a la calle y decir, a ver, ¿quién quiere ser médico? Y ahora mismo desde el Ministerio lo acreditamos y lo ponemos a trabajar en Bavia. Es que esto no es así. Hay que ser conscientes, hay que ser serios y hay que ser rigurosos. Y saber de qué estamos hablando. Para contratar un profesional médico o una profesional médico, tenemos que tener unos requisitos y unas exigencias para llegar aquí. También los profesionales de la enfermería piden más plazas de su programa de especialización para mejorar la calidad de su servicio. El MIR de enfermeros se llama EIR. La diferencia con los médicos es que ellos sí que pueden trabajar en la sanidad pública, aunque no tengan esa titulación. Aunque es menos conocida, también existe una especialidad propia para los enfermeros. Es el EIR. Es una formación que se hace intensiva en hospitales o en atención primaria durante dos años, para especializarte en un campo concreto de enfermería. Pero a diferencia de lo que ocurre con el MIR, no es imprescindible para trabajar en la sanidad pública. Puede trabajar una vez que adquiere esa competencia final, acabando el grado en enfermería, como puede ocurrir en otras profesiones. Y a la larga estamos viendo que si en el EIR no hay plazas suficientes y optáramos por un sistema de todos especialistas, pues generaríamos no el tapón que tienen los médicos, sino mucho más. Por eso, el número de plazas de especialistas que se convocan cada año es mínimo. Habría que preguntarle a la administración cuál es el motivo por el que no quieren sacar más plazas de enfermeros especialistas. Yo creo que es una necesidad. A las administraciones les interesa que, aunque quede mal decirlo así, sirvamos para todo. Les interesa una enfermera generalista. Existen así casos de enfermeros que trabajan en puestos que deberían estar cubiertos por personal especializado, excepto en el caso de la matronería. Como estamos en este intermedio, en esta situación transitoria de que se creen plazas de las otras especialidades, hasta el momento sí está ocurriendo eso. El problema es la lentitud en la que la administración se está transformando plazas. Desde el colectivo de enfermeros reivindican que sin puestos de trabajo para especialistas, el EIR no tiene apenas utilidad. Como les decíamos, la ministra de Sanidad ha visitado León este sábado. Carcedo anuncia que la ciudad de los mayores estará funcionando antes del verano. También ha desgranado las principales partidas sanitarias de los presupuestos que presentó este viernes el gobierno de Pedro Sánchez. 256.000 dependientes en toda España siguen esperando la prestación. Es uno de los muchos colectivos afectados por los recortes durante la crisis que el gobierno socialista quiere revertir en su proyecto de presupuestos con 800 millones de euros en el ámbito sanitario. La finalidad del proyecto de presupuestos es revertir los recortes que se vinieron introduciendo, en primer lugar en el acceso a la sanidad, en los derechos, en segundo lugar eliminando las barreras que se fueron introduciendo de acceso sobre todo al sistema sanitario y en tercer lugar recuperar políticas sociales que nosotros consideramos prioritarias. Las otras medidas urgentes, la universalización de la sanidad para todos y la eliminación del copago médico para pensionistas o las familias con menores discapacitados, medidas dirigidas a paliar el deterioro que ha sufrido la sanidad con la gestión del Partido Popular. Tiene que cambiar cómo se gestiona la sanidad pública de León y de Castilla y León de manera urgente, sobre todo, insisto, en atención primaria que se está desmoronando a una velocidad de vértigo. En su visita a León, la ministra ha comprometido la apertura de la ciudad del Mayor para la próxima primavera con una capacidad de 30 plazas de día y 6 de ingreso tras años bloqueada. La titular de Sanidad ha aprovechado la visita para conocer de primera mano las reivindicaciones de medio centenar de colectivos sociales de la provincia de León. Carcedo ha escuchado a representantes de vecinos, de inmigrantes o de plataformas en defensa de la sanidad pública. Operación policial en Ávila para liberar a una joven de 18 años con discapacidad intelectual a la que obligaban a ejercer la prostitución en un club de alterne de la capital. Se ha detenido a tres personas, una de ellas la sobrina de la víctima. La joven había sido captada en Rumanía tras haber sido engañada por un hombre de esa misma nacionalidad y mucho mayor que ella. Desde su llegada a España, esta mujer de 18 años y con un grado de vulnerabilidad muy alto también debido a su discapacidad intelectual ha estado explotada en el club de alterne agulense. Vigilada por una familiar del individuo de nacionalidad rumana y sometida a constantes amenazas y violencia, se prostituía obteniendo unos beneficios de en torno a 6.000 euros mensuales que se entregaban íntegramente al líder del grupo. La operación, que se ha prolongado por espacio de seis meses, se ha culminado con la desarticulación de la red de trata de ámbito internacional y la detención de tres personas, dos de ellas en Ávila y un tercero en Rumanía. El hombre que captó a la víctima, que ha sido extraditado gracias a una orden europea de detención y entrega. Este individuo ha ingresado en prisión preventiva. El líder del grupo se aprovechó de su situación especialmente vulnerable y de necesidad también económica. Además, había una gran diferencia de edad entre ambos, ella tenía 18 años y el 44. Y en la provincia de Palencia, la Guardia Civil de Burgos ha detenido a un hombre de 62 años por un delito de explotación sexual y pornografía infantil. El equipo de investigación tecnológica le ha interesado en los que almacenaba imágenes pedófilas. La operación continúa abierta, pero de momento no hay indicios de que las víctimas, los niños que aparecían en esos vídeos, sean de aquí, de Castilla y León. Y en París esta mañana se producía una fuerte explosión en una panadería del centro de la capital que provocaba la muerte a tres personas, entre ellas una mujer española. El suceso deja 47 heridos, tal y como confirmaba el ministro de Interior francés. Las causas podrían estar en una fuga de gas. Una explosión a las ocho y media de la mañana dejaba, así como ven calcinada, esta panadería parisina en la calle Treviso, cerca de la zona comercial de los grandes bulevares. El olor a gas alertó a algunos vecinos que llamaron a los bomberos y una vez llegaron se produjo la detonación. Este hombre empleado en un hotel cercano lo ha vivido en primera persona. Sí, vi a tres o cuatro clientes con heridas en la cabeza, peores que yo, pero logramos sacar a algunos. En ese hotel se alojaba una de las víctimas mortales, la mujer española que ha fallecido. También han perdido la vida dos bomberos. El ministro del Interior francés confirmaba el número de afectados. Diez personas se encuentran en estado crítico, incluido un bombero, y 37 personas se encuentran en un estado menos grave. Entre esos heridos hay otros dos españoles en estado leve. Como causa, los indicios apuntan a una posible fuga de gas, pero de momento no se descartan otras hipótesis. Un día después de su presentación, Pedro Sánchez se ha esforzado en defender sus nuevos presupuestos. Lo ha hecho en Barcelona, en un acto de los socialistas catalanes, donde ha asegurado que no renuncia a encontrar apoyos para sacar adelante esas cuentas. Al margen de ello, salgan adelante o no, lo que también ha repetido el presidente del gobierno es que siguen intactas sus intenciones de agotar la legislatura. Sánchez, además, ha criticado a las que llama las derechas, y especialmente a Pepe y Ciudadanos, a los que ha definido así. Hoy en España hay tres derechas con un objetivo, que es la involución. Son los boxonaros de la política española. Cuando Rivera y Casado dicen, ¡elecciones ya! Que esperen sentados, hasta 2020 vamos a gobernar los socialistas. Y mientras Pedro Sánchez sigue intentando que los independentistas catalanes respalden sus presupuestos, el que en teoría era su socio, Podemos, ha recordado hoy que su apoyo está en el aire. Quien ha cargado con dureza contra esas cuentas ha sido el PP, que habla de favores pendientes por la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa. Son la factura librada a la moción de censura. Son el pago vergonzante a independentistas, populistas y batasunos del alquiler del Palacio de la Moncloa, del Falcon, del helicóptero y de lo único que le importa a Pedro Sánchez. Que para eso sí que viene a Benicásim. La verdad es que a día de hoy hay un montón de elementos que no están puestos en pie, que no están cumplidos. Esto nos preocupa y ya digo, por nosotros no va a ser. Nosotros pensamos que los acuerdos se tienen que cumplir. Tampoco le gustan los presupuestos al Partido Popular de Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco considera que nuestra comunidad sale perjudicada respecto a otras autonomías. Además, alerta del peligro de basar las cuentas, según asegura, en estimaciones de ingresos falsas. Estos presupuestos son una mentira, una traición a España. Son una humillación gratuita a las personas de Castilla y León. Exigimos inversiones, proyectos e infraestructuras para Castilla y León. Y hemos visto cómo el gobierno Sánchez, aplaudido por Tudanca, ha premiado a quienes quieren romper a España porque ese es el pago del precio para mantenerse en el poder. Vox comienza a buscar respaldo en Castilla y León. Este fin de semana, su secretario general celebrará actos en varias capitales de la comunidad. El primero hoy, en Soria. Su convocatoria ha sido seguida por unas 200 personas, la mitad afiliados ya al partido. Javier Ortega Smith ha dicho que no anunciarán sus candidatos hasta el mes de marzo. Aún así, esperan un buen resultado en las autonómicas en Castilla y León. Aspiran, dicen, a tener incluso grupo propio en las cortes. Y lo que se está demostrando hasta ahora es que lo que dicen las encuestas lo multiplicamos por tres o por cuatro. Con lo cual, cuando nos daban en Andalucía entre dos y máximo cuatro, hemos sacado doce. Créame que no tengo ninguna duda en este momento en decirle que va a haber representación importante. No uno, va a haber varios diputados, un buen grupo. Nosotros aspiramos a tener grupo parlamentario que es lo que te da capacidad de actuación y lo va a haber en las cortes de Castilla y León. En Palencia, el movimiento ciudadano Hablemos. Palencia ha celebrado su primera asamblea para ir confeccionando sus propuestas. Han escuchado a los vecinos para analizar los problemas y buscar las soluciones. Con todo ello, confeccionarán un programa electoral en el que propondrán una ciudad más sostenible, con una economía más justa y que ofrezca futuro a los jóvenes. Es el acto más emotivo de Pingüinos. Desfile de antorchas en la noche para recordar a todos los motoristas fallecidos durante este año. Un recorrido que ha terminado en la Plaza Zorrilla de Valladolid, donde se ha celebrado el toque de silencio como homenaje a los aficionados que este año no pueden acompañarles. Eso acaba de ocurrir en el centro de Valladolid, pero las actividades siguen y volverán enseguida a las instalaciones de la antigua hípica. Ahí está Rubén Hernández. Buenas noches. Les espera otra noche larga y fría a los miles de Pingüinos. Una noche larga, Jorge, pero sobre todo muy intensa y llena de actividades. La música que estáis escuchando va a continuar hasta la medianoche, momento en el que va a arder la falla pingüinera. Justo después, más música con un grupo clásico, Tequila, que se va a subir al escenario que está a mi espalda. Con todas estas actividades, seguramente aquí muchos apenas se vayan a dormir unas pocas horas. Y eso, a pesar del frío, aunque ya se sabe aquí en Pingüinos, el calor lo ponen sus participantes. A estas horas, casi 30.000. Tras una intensa mañana, motos aparcadas y toca descanso. Estamos aquí todos juntos, aquí asamos carne y unas cuantas cosas, lo pasamos bien, nos reímos un rato y mañana más. Como siempre, lo imprescindible, el fuego. Me está quitando un poco el frío, porque no hace mucho frío, hace bueno. Hogueras que además de calentar, desprenden mucho humo. Mira, estamos como los chorizos, ahumados. Eso sí, son indispensables para cocinar. Vamos a cocer ahora unas tiras de churrasco para animar la fiesta. Choricitos criollos, choricitos al vino, en fin, tú sabes cosa fina. Y cuando cae el sol, lo mejor es una bebida caliente para ir cogiendo temperatura. Caldo, si quieres con unas gotillas de vino y carajillo. Hace mucho frío, hace mucho frío, por lo menos sirve para calentar un poquito las manos. Ahora sí, con el estómago lleno y el termómetro subiendo, ya solo queda divertirse. Fenomenal, he venido hace media hora, pero de momento fenomenal. A ritmo de música van a quitarse el frío los moteros en la última noche pingüinera. Además, disfrutarán de varios conciertos a lo largo de toda la noche y a las 12 tendrá lugar la quema de falla en la zona de acampada. Para terminar, también tocará el grupo musical Tequila. Creo que vamos a ver a los pichas, tomar aquí unas cervecitas y ver el ambiente motero. Ambiente que durará seguro hasta altas horas de la madrugada. Y a mediodía, los miles de aficionados se desplazaban también al centro de la ciudad en el tradicional desfile de banderas. Un evento donde recogen el cariño de todos los vallesoletanos y donde pueden presumir de sus lugares de origen. Además, exhibiciones de acrobacias para amenizar este día de pasión motera en la capital. La otra concentración motera del fin de semana se celebra en Cantalejo, en Segovia. La leyenda continúa, tiene previsto reunir allí a 8.000 aficionados. La ministra de Industria y Turismo, que visitó a primera hora pingüinos, también se ha acercado a los pinares segovianos para mostrar su apoyo a esta otra propuesta. Reyes Maroto ha destacado la importancia de eventos de este tipo como motor para revitalizar las zonas rurales. Entre los aficionados hemos pulsado el intenso frío que les está tocando pasar este año y que combaten con compañerismo y multitud de actividades. Un año mejor, un poquito más frío y bueno, bien. Buen ambiente, buena gente, buenos amigos. Y amistades que las ves simplemente en concentraciones, pero muy bien. Nos estamos pasando muy guay, mucha risa, mucha tos, pero el frío es muy mal para mí. Tengo aquí la cuadrilla, ahora haremos la parrilla, o sea, estamos de lujo. Esto es una fiesta muy buena. Esta que están viendo es una de las últimas carreras de la jornada que ha inaugurado el Campeonato de España de Galgos en campo. Una jornada en la que se han disputado unas cuantas colleras de los octavos de final que terminarán de completarse mañana domingo. El miércoles será el turno de los cuartos de final. Ya lo ven, han comenzado los días grandes para los aficionados a los galgos de toda España. Más de 25.000 personas han arropado hoy esos octavos de final del Campeonato Nacional que se celebra en Nava del Rey, en Valladolid. Una competición que podrán ver al detalle aquí, gracias a los programas especiales que se emitirán los próximos fines de semana. El primero, el viernes, a partir de las 10 y media de la noche. Llevan cogiendo sitio desde esta mañana, sobre todo quienes vienen de fuera. Somos de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, de Olivares. Extremadura, porque por lo menos aquí podemos ver carreras buenas. Hay terreno, en donde estamos nosotros no hay terreno para correr cargos ya. Este 2019, Castilla y León vuelve a ser eje galguero. El Campeonato Nacional se celebra en Nava del Rey, Valladolid. Y fíjense en cómo estaba de lleno. Somos galgueros y nada, venimos todos los años al campeonato. Solo este fin de semana se esperan unas 25.000 personas. A mediodía empezaban a competir los aficionados prismáticos en mano para ver las primeras carreras. Una cosa bonita, que defienden los galgos y las liebres. Está haciendo bueno, no ha llovido mucho, está bien el terreno. Y el corredero espectacular. Y los que no han querido dejarse la vista no perdían detalle de estas pantallas. Están en una carpa de 2.400 metros cuadrados con tiendas y puestos de comida. Siempre ves a la gente que te hace ilusión ver desde otras partes. Y para hacer más llevadero el campeonato... Una torta de aceite con huevos y chorizo frito. En total corren 13 perros, 4 galgas son de Castilla y León. Sal ha mancado homenajeado un año más a uno de los grandes del toreo. Julio Robles está considerado junto a Elviti y El Niño de la Capea como la terna de oro del toreo charro. Se cumplen 18 años de su muerte y familiares, instituciones y aficionados lo han recordado junto a su estatua en los aledaños de la Plaza de Toros de Salamanca. El Festival Escena Abierta de Burgos une arte y emoción para dar voz a distintas creaciones. Tierras del Sud es la segunda parte de la trilogía escénica documental Pacífico y hoy se ha estrenado allí. Mezclando la publicidad contemporánea con la barbarie de los pueblos americanos buscan llamar la atención del espectador. Con Escena Abierta terminamos. Volvemos mañana. Feliz noche. El arte, en especial el teatro, es el motor del Festival Escena Abierta y este año se ha hecho un guiño a la literatura con la presentación del libro Las prosopopeyas de María Velasco, autoficción y teatro. Narra la vida de esta dramaturga burgalesa. Que exista este ensayo de alguna manera es una forma de compilar las obras, de fijarlas también en el tiempo. Yo creo que las mujeres estamos necesitando desde siempre y ahora también patrones de eso que llamamos la identidad. El pueblo mapuche de Argentina y las campañas publicitarias de Benetton se mezclan para dar sentido a la representación tierras del sud. Los autores retroceden al pasado para hablar de los conflictos actuales. Y nosotros creemos que también los lenguajes contemporáneos debiesen ser una herramienta para poder visitar nuestro pasado y así entender dónde estamos. Porque básicamente la mejor forma de entender qué somos a día de hoy es ver de dónde venimos. La luz y el sonido llaman la atención del espectador en una representación en la que reina la imaginación. Lo que estáis viendo es una peli. Lo que pasa es que intentamos no encender el proyector y hacemos la peli en directo. Por lo cual el sonido está pensado como una banda sonora de una película y las luces están pensadas como unas luces que no son tan teatrales. Un festival en el que el público es testigo privilegiado. Escena abierta es un lugar de encuentro en el que compartir emociones. La entrega de indios y chinas a las familias de esta ciudad por medio de la sociedad de beneficencia. Dejarles a las madres indias, niños de 10 años para arriba, por temor a que sufren con la separación, es perpetuar la barbarie, ignorancia e ineptitud del niño. Cualquier situación que se les haga en el campo o en el servicio doméstico, entre cristianos, es preferible a la vida que llevan al lado de sus padres.